Dios, Dios, 2, 1 Buenos días chavales, empezamos el día aquí en Javia con este pedazo de amanecer Son las 7 y 18 de la mañana, estamos aquí con Xavi, con Golfe y con Vic, como lo tenemos por ahí dormido Y hoy va a ser un gran día Bueno chavales, como he dicho hoy va a ser un gran día De primera nos vamos a ir a hacer puenting Bueno no sé si es puenting como tal, creo que es como otra modalidad Lo único que sé es que el salto son mínimo como 30 metros, es una auténtica burrada Es la primera vez que voy a hacer puenting y estoy hiper nervioso El salto como tal no me da miedo, ¿sabes? La altura no me da miedo, lo que me da miedo es el cosquilleo, la sensación Porque es que no sé cómo voy a reaccionar Y al puenting no me voy solo, me acompaña Xavi Y aparte ahí hemos quedado con un youtuber que os va a hacer mucha ilusión ver Creo que si vamos a hacer puenting ya os imagináis que youtuber es Pero para los que no os lo imagináis pues luego os enseño quién es Y después del puenting tenemos la idea de irnos a una cala, saltar al mar Y un poco lo que surja, madre mía Ese es el puente desde donde saltamos Es maldita mente enorme, en cámara creo que nos aprecia Pero es que mirad las personas que diminutas son Yo creo que vas a morir, ya está Chavales yo estoy muy nervioso, estoy muy asustado Madre mía Dios Dios ¿Cómo suena la cuerda chaval y todo? Chavales, es que míralo aún sigue por ahí, balanceándose Encima ni se mueve, se ha quedado pálido Qué miedo, o sea, ¿habéis visto lo que ha estado en el aire? Estoy cagaísimo chaval O sea, es que hasta de la velocidad que iba la cuerda ha sonado tío Nada, nada Que ahí sigue, tranquilito Bueno chavales, pues estamos aquí con Guilleguat Supongo que muchos ya le conoceréis A ver, básicamente os lo cuento yo Bueno, por un puente de 50-60 metros Y va a tener 20-30 metros de caída limpia Y el puenting más grande de España Casi nada Puenting, que hay ropes y saltos más tochos Pero lo que es la modalidad de puenting Lo que se llama puenting Por la altura y la disposición de estos dos puentes Es lo más alto que se puede montar aquí en España Así que te vas a gozar O sea, a mí es de los saltos que más me gustan Y mira que he hecho saltos He de decir que es mi primera vez haciendo puenting Ni siquiera me he subido montañas rusas Y estoy cagadísimo ¿No te has subido ninguna montaña rusa? Vas a flipar Además mola este puente porque no hay vuelta atrás Ya lo verás O sea, aquí no puedes pasar la vea y decir Ay, no me vuelvo Porque la cuerda está tirando de ti Que es más fácil soltarte casi Ostras Bueno, no, aquí ya no hay marcha atrás Aquí ya hay saltar Pues chavales, vamos a ver qué tal Yo creo que voy a gritar como un loco Y vamos a verlo ¿Qué tal vas? ¿Miedo? No soy persona ahora mismo Cuando te diga Las manos las vas a poner al otro lado ¿Vale? Sí Y empezaremos a contar Pásalos ya si quieres Chavales Nos morimos Espera, espera que he grabo el tembleque Te, 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 te Madre mía tú Estoy temblando de verdad, eh Ya, ya, ya Vaya tela, loco Vaya tela Buah Vaya grito de pánico, chaval Madre mía chavales Qué guapo he estado Era mi primer día saltando Ya lo sabéis He cerrado los ojos sin querer Del miedo, tío Pero brutal Mi mayor miedo era el cosquillo Esto de estar cayendo Que súper cosquillo por el estómago Pero nada, súper bien, tío A la próxima vez que lo monten Vengo y repito Porque es que me ha flipado Y bueno chavales Muchas gracias a los chicos de Cuerda Viva Os dejo su web en la descripción del vídeo Por si queréis más información Y si tenéis la oportunidad Tenéis que saltar Porque es una experiencia brutal Os la recomiendo 100% 5, 4, 3, 2, 1 Flipa que loco chaval Mirad chavales como sale volando Míralo, míralo Brutal chaval Bueno ya nos hemos despedido De Guille y de los del puenting Como veis ha sido una auténtica locura Era un saltaco que flipas Y además Guille le ha hecho huevos Y ha hecho front flip Que es que está loquísimo el Guille Y ahora estoy aquí con Xavi Que está contemplando las villas Porque nos vamos a una cala muy guapa que hay No hemos estado nunca Pero lo hemos visto en vídeos Y es espectacular Y pues vamos a hacer algunos saltillos por ahí Vale chavales Esa de ahí es la cala No sé cómo hemos acabado aquí arriba Que no sabemos cómo bajar Pero estamos altísimos ¿Qué coño? Yo creo que hay que No sé no tengo ni idea Nos hemos perdido Nos habíamos perdido Pero casualidad hemos encontrado Un amigo nuestro Que también venía hasta cala Y nos ha llevado hasta la cala Y como habéis visto en el drone Es un sitio espectacular Tenemos una rampa que va subiendo Y este es el sitio más alto Son como 9 metros También puedes saltar de ahí arriba Que creo que son 17 metros Pero hoy no creo que saltemos de tan alto Suficiente hemos tenido con el puenting Y bueno chavales Vamos a pegarnos algún saltito Y bueno chavales ¡Vamos! 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 Chavales, hola, de repente estamos en Terravieja, mirad a quien tenemos de vuelta, bonito recién operado, y a las nuevas chicas del team, aquí tenemos a Clara, Ana y Bea, han visto a todos mi salto de puenting menos Bea, así que Bea va a reaccionar y aparte lo han visto sin volumen, así que todos van a reaccionar a mi rizo, tú es alto, eh, primero el salto sin volumen, ¿vale? Vale, 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 ahora sabe volumen sin querer, ya, a ver que os parece, ala, loco, que guapos, que guapos, vamos ahí, vamos ahí, es que parecen que exageran, pero me resonan así, vamos, saltaría, eh, claro, son 30 metracos, eh, estando agarradas, estando agarradas, y ahora ya, vamos, vamos, por favor, ponle volumen a esa locura, vale, vale, dale, ponle volumen, está, 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 yo quiero escuchar, ya, Dios, 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 que parece que es 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 que contaban, 3, 2, 1, y tenía que saltar, y al 1 mi cerebro desconectó, pegó un paso, cerré los ojos y empezaba a... Es que realmente hay un corte, o sea, yo notaba que caía, que caía, el aire me subía, y yo como que no paraba de caer, Dios, hay pegos de chillido, hay pegos de chillido, y bueno, chavales, pues esto ha sido el vídeo de hoy, te juro que hace una semana me dicen que hago puenting de 30 metros y es que no me lo creo, eso, dejad un like si os ha gustado, compartid el vídeo con amigos que me ayudaría un montón, suscribíos al canal si sois nuevos, y nos vemos en la próxima, chao.